hola hola cómo están bienvenido a cocinando con mari espero que todos se encuentren bien y en salud mira qué delicia te traigo el día de hoy una deliciosa salbóndiga en salsa de tomate miren qué linda se ve esa salsa no van a creer que sólo usé tomate fresco y miren cómo quedó acompáñame si quieres saber cómo lo elabore no te vayas a perder ningún detalle comenzamos comenzamos con esta preparación aquí tengo carne de res carne de pollo voy a estar utilizando las dos para hacer estas deliciosas albóndigas en salsa de tomate pero igual ustedes pueden usar la de su preferencia pero las dos combinadas son deliciosas te las recomiendo que la prepare estos son todos los ingredientes que yo voy a estar utilizando según lo vaya incorporando te voy a decir el nombre de cada uno mira qué lindo bello están esos tomates fresquecito ahora sí vamos a comenzar aquí tengo sazonadores asesorador tiene ajo y sal tengo sazón casero te voy a dejar el link para que lo pruebe lo tengo en el canal es delicioso muy completo a la hora de cocinar tengo dos cucharadas tengo orégano sal tengo sazonador en polvo otro tipo de sazonador adobo ustedes pueden usar el sazonador que más usen en la casa también una paprika también voy a estar utilizando eso para darle un poco de color ya que tengo carne de pollo darle un poquito de color con la paprika tengo zumo de medio limón le da un tono delicioso agregarle limón así que si no tiene no importa pero si tiene no deje de agregárselo aquí tengo harina harina todo uso y tengo pimienta lo que voy a hacer incorporar todo ya terminé esto con todos los ingredientes no le agregue ajo porque ya los sazón casero que hago tiene ajo y el sazonador también en polvo tiene ajo así que la carne no le voy a agregar a tengo un poco de agua acá pero ya ya para la salsa de tomate le quería comentar si no tienen la cuchara que es esta para uno medir mayormente las porciones pueden usar una cuchara de esta la cuchara común que usamos para comer la podemos usar viene siendo la misma cantidad si se dice media cucharita que la más pequeña que está igual de igual manera usemos media cucharadita de esa y así nos solucionamos estas cucharitas son bien útil para la cocina les recomiendo si la pueden comprar pero muchas veces no es que no la puedan comprar es que no la encuentran así que le dejo la opción podemos usar la misma cuchara que usamos en casa aquí nos aseguramos de incorporar bien por eso me puse unos guantes bastante regueros en la mezcla pero vale la pena ya verán esas albóndigas como quedan deliciosa ya verán que le van a encantar y en esa salsa de tomate dios mío igual la pueden hacer la albóndiga freír y comerla así excelente para picar son riquísimas recuerda si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas regálame ese super like si te gusta la receta y comparte la receta también si te gustó con tu familia para que también puedan disfrutar de esta delicia esta salbóndiga en salsa de tomate lo podemos acompañar con lo que queramos arroz blanco de todo unos tostones mañana y con esa salsa una tortilla igual igual podemos hacer un rico sándwich con la bolita ya de la carne molida y ya está listo una cosa más también a veces la cantidad de que uno usa a veces cocinamos la persona cocina diferente menos más de sazón así que ya cuando la mezcla esté así lista podemos coger un poquito y llevar a freír así nos damos cuenta si le falta o que si le falta más sazón a nuestro gusto así que siempre recomiendo sigan las cantidades de medidas que se le dan que la receta va a quedar increíble y si no pruebe la también para que sepa y la pueda sazonar a su gusto entonces está tal bóndiga la vamos a comenzar ahora a preparar usted verifique si le hace falta harina si está muy sólida usted le agrega un poquito más de harina para que haga la bolita perfectamente la bola ya usted la hace a su gusto si la quiere hacer grande o si la quiere hacer pequeña miren qué linda están la pueden hacer así de ese tamaño o la pueden hacer más pequeñita también como ven está bien así de harina no hay que agregarle más porque ya lista la albóndiga la vamos a llevar a reposar a la nevera miren hago todas las albóndigas todas las bolitas y las muestras aquí ya están todas las albóndigas lista amigos miren qué lindas quedaron bellas huelen deliciosa sea componente de sazón que le agregamos huelen riquísima y están lista yo la voy a llevar a la nevera por una hora igual la pueden dejar por una o dos horas el tiempo que deseen para que se ponga un poco dura y así sea excelente a la hora de freír y no se vayan a debaratar ya tenemos un caldero caliente con aceite un poco de aceite para que se frían bastante bien la bóndiga la dejé por una hora en la nevera por ustedes la pueden dejar por el tiempo que gusten miren cómo están igual si le agregamos la harina la podemos freír al instante que están listas ya simplemente la agregamos con más cuidado para que no se vaya a debaratar aquí la vamos a freír igual opcional también freír le quería comentar si ustedes quieren también la pueden simplemente poner hacer la salsa de tomate y ponerla cocinar ahí pero a mí me gusta freír la primero para tener una capa así crujientica por fuera y suavecita por dentro me encanta hacerla de esa manera pero todo es opcional aquí vamos a dejar freír amigos y mientras se fríen vamos a preparar nuestro tomate para comenzar a hacer esta deliciosa salsa y la dejamos que cocinen bien tienen que tener el aceite bastante caliente pero luego que caliente pónganlo a fuego medio porque así se le van a cocinar perfectamente las albóndigas y no se le va a quedar cruda por dentro nos dejamos freír y damos la vuelta cuando estén dorada del otro lado tenemos la albóndiga friendo ya mientras se fríen vamos a comenzar con esta preparación para la salsa tengo dos dientes de ajo no lo voy a bajar simplemente lo voy a cortar así por la mitad así me gusta usarlo tengo la cebolla la cebolla igual la podemos picar grande o fina o en trozo pequeño como queramos en esos tomates que ellos están en su tomate recomendación que los tomates estén bien maduro a la hora de hacer esa salsa para así no tener que usar salsa extra de tomate estamos sólo tomate fresco para que sepa mucho más deliciosa nuestra salsa tengo la cebolla vista y como la piquen se la pueden picar en pequeño en trozos grandes si se la quieren retirar también lo vamos a cortar de esta forma está alrededor de un cuarto de década y igual que pueden cortar y usar el ají que gusten y cortar de la forma que gusten también lo que son los pimientos ya yo lo lavé antes de cortarlo ya está todo lavado recuerda si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas regalamos de super light si te gustó lo tomate lo lavé simplemente le quite la cabecita si quieren igual le pueden sacar la semilla o lo pueden pelar una recomendación si lo quieren pelar rápido pueden poner el vino un poco de agua y colocan los tomates y en cuestión de segundos el tomate se pela automáticamente solo amigos así que eso un consejito si lo quieres hacer pero mira que bello están esos tomates va a dar una salsa bien rica aquí tenemos separando ya la albóndiga están listas vamos a ir retirando una parte mientras preparamos esta salsa tenemos un salten con un poco de aceite le agregué un poco del mismo donde estuve viendo las albóndigas voy a agregar la cebolla y el agua sufre y la cebolla mejor la de mi que dorada dorada un poco miren qué lindo está hacer que gustar ese sabor la cebolla y el ajo ahora le voy a agregar el tomate de ellos que es con él tiene que tomar usted deje que el tomate ahí vaya botando su propio jugo para que haga una rica salsa los ají no se lo agregué se lo voy a agregar ya lo que el tomate esté bien cocinado me gusta agregar celo así pero igual ustedes se lo pueden agregar acá le quiero mostrar miren esas albóndigas que de ellas quedaron miren sin necesidad de empanizar de pasar por huevo y luego por harina se cocinaron perfectamente esas albóndigas así se la pueden comer ya sabe riquísimo no es que yo me comí una o dos saben deliciosa amigos imagínense ya luego que la pasemos por esta salsa de tomate pues dejamos el tomate hay que cocine un buen poco que bote su jugo para agregar las albóndigas este resultado final amigos luego de dos minutos hirviendo le agregó un poquito de agua para abundar más la salsa porque voy a dejar ahora que espeso un poco cuando le agregue la albóndiga pero miren el resultado tienen que estar san y más linda luego de dos minutos por eso es recomendable que los tomates estén bien maduros ahora le voy a agregar medio cubito de caldo de pollo para darle un poco de sabor a la salsa le voy a agregar los pimientos también me dije que me gusta agregarse lo ahora y ahora si le comenzamos a agregar la albóndiga y eso es cuestión de que dejemos cocinar por dos minutos más amigos para que esa albóndiga se empregne en esa salsa de tomate y ya van a ver el resultado delicioso amigos una delicia ver lo fácil que es de prepararlo y el resultado es delicioso lo pueden ver un poco tardado tal demás en la receta por explicando el paso a paso ya luego que vean la receta van a ver lo fácil que es preparar esta deliciosa receta amigos dejamos cocinar por dos minutos y vemos el resultado final le iba a comentar si quieren también luego que la salsa ya esté lista con todos sus ingredientes antes de agregar albóndiga si quieren también la pueden pueden licuar lo que son los tomates con la cebolla y todo eso si no quieren encontrarle tomate o pimiento eso lo dejo a su gusto ahora si dejamos cocinar por dos minutos si lo quieren con más salsa simplemente le agregan un poquito más de agua y prueben a ver si está a su gusto si quieren agregarle algo más un poquito de pimienta ya casi cuando esté listo delicioso aquí el resultado final esto lo que yo llamo un plato de albóndiga miren qué delicia listo para poner en la mesa amigos miren qué delicia gracias por acompañarme a esta rica elaboración espero que te haya gustado si te gustó no olvides darme ese like y compartir la receta para que más la puedan preparar y si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas gracias gracias por acompañarme bendiciones para todos recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificaciones bye bye gracias adiós e 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